2017, valoración de estos datos, ¿positiva? Sí, los datos del conjunto del año, incluido diciembre, son positivos. Se esperaba esa creación de empleo, pero probablemente no se esperaba una creación así. Además, prácticamente ha sido a lo largo de todo el año. Es cierto que hay algunas señales que tendremos que empezar a seguir más de cerca por esa ralentización de la economía que está viniendo. Fundamentalmente por el exterior, porque nosotros la verdad es que nos estamos beneficiando bastante de tener un modelo productivo que hace unos años criticábamos porque tenía poca industria. Pero precisamente los países que tienen más industria son los que están sufriendo. Algo que de alguna manera, podríamos decir, tiene poca congruencia. Pero nosotros por tener unos servicios muy competitivos, un sector turístico con fortaleza, que yo creo que va a seguir manteniendo esa fortaleza en el 2024, creo que desde la pandemia, desde todas estas tribulaciones de la sociedad moderna, es decir, de nuestros socios europeos, etcétera, la gente prefiere gastar una parte mayor de sus ingresos en ocio, en turismo, y eso desde luego beneficia a nuestro país. Pero bueno, nos estamos empezando a notar una cierta ralentización que no creo que sea muy grave a lo largo de 2024 si no pasa nada extraño. Una ralentización en la creación de empleo y también una ralentización en la contratación indefinida, profesor Carbó. Es lógico. Primero, los datos de diciembre, lo que pasa es que viene de más meses, pero en los datos de diciembre hay una gran temporalidad. Es decir, lo estaban comentando ustedes en la mesa, ¿no? Pero también es cierto, conforme la economía, pues tiene algunas dudas más. Conforme se van notando los efectos de la política monetaria del Banco Central Europeo, que aún se notan, igual se nota algún mes más, aunque ya tenemos la perspectiva de bajada, probablemente en primavera, pero aún si siguen notando, pues lógicamente las empresas pues tienen alguna cautela mayor, ¿no? Y no contratan de manera indefinida, ¿no? Pero también está afectando, lógicamente, que el mes de diciembre, como ocurre en el verano, pues tiene un alto índice de temporalidad. ¿Y qué nos puede esperar este 2024? Bueno, yo creo que no se creará tanto empleo, porque no se va a crecer tanto, pero se va a seguir creando empleo. Yo creo que el objetivo de ir reduciendo la tasa de paro, que sigue estando muy por encima de la de nuestros socios europeos y de la media europea, tiene que ser el gran objetivo. Ese, desde luego, es uno. Pero también es clave que pongamos el foco en la productividad, porque la única manera de que aumenten los salarios fácilmente, cómodamente, y todas las partes sociales, todos los agentes sociales estén cómodos, es porque aumenta la productividad, porque ahí entonces es más fácil aumentar los salarios y también mantener, de alguna manera, los márgenes empresariales, ¿no? Entonces, el 2024 va a seguir siendo un año de creación de empleo, pero menos, y yo creo que también hay que empezar a poner el foco en el tema de los salarios, que tenemos unos salarios, desde luego, comparativamente bastante más bajos a los países del norte de Europa y nos queremos comparar con ellos, desde luego, y por tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo para que los salarios también puedan evolucionar. Y por ahí la palabra clave es la productividad. Hablando de salarios, esperamos una subida, otra subida del salario mínimo. ¿Esto puede ser indicativo de cómo va a ser este 2024 también, profesor Carbo? Sí, muy probablemente. Yo creo que los salarios, mientras exista inflación, tienen que tener un cierto aumento, ¿no? Evidentemente, no debe ser un aumento que genere inflación, pero sí que tiene que ser un aumento que compense, o que vaya compensando la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido desde que empezó la inflación, en 2021, ¿no? Es verdad que el año pasado los salarios crecieron más y se ha notado en el poder adquisitivo, crecieron más que en el año anterior, pero los salarios, lógicamente, tienen que tener también una pauta de crecimiento mientras haya inflación, repito, sin que generen efectos nuevos de inflación, ¿no? Porque, además, no es del todo malo que los salarios aumenten, porque así la demanda se mantiene, la demanda interna, el consumo interno de los españoles, porque estamos en un momento en el que el externo, es decir, la situación externa no nos ayuda, es decir, hay una cierta desaceleración, y entonces no es malo que siempre que nosotros las cosas nos vayan, como hasta ahora, pues podamos también tener un cierto recorrido a la alza de los salarios, repito, pero que nunca sea inflacionario, pero que también permita que no se pierda poder adquisitivo. Estamos hablando de los datos que hemos conocido hoy de la economía.